¿Cómo se dio la coordinación para llegar a este resultado de abstenerse de que esos artículos hagan parte de la ley? ¿Qué pasó ahí, senador? A ver, Gustavo, esto es como una obra de teatro en cuatro escenas. Lo primero es que el día miércoles que estábamos discutiendo, sobre todo en cámara, los partidos pidieron que se les escuchara y un mayor diálogo frente a esos dos artículos y un parágrafo adicional. Y entonces se decidió levantar las penarias de Senado y de Cámara. Esa tarde ocurrieron los lamentables hechos y rechazables hechos aquí en Bogotá con el pueblo en Vera y las agresiones a una policía y a otros tres miembros de la policía. Y entonces ahí ya el presidente mandó un mensaje para reunirnos. El viernes sobre las siete de la mañana nos reunimos el ministro del Interior, el ministro de Defensa, dos delegados del Ministerio de Justicia, porque el ministro estaba en Cali y el alto comisionado y yo. Y ahí tomamos las decisiones sobre sacar esos dos artículos. El uno, el dieciséis, que hablaba sobre la figura de gestores de convivencia, y el otro, el del indulto, que era el diecisiete. Algunos opinadores, en un caso concreto, el doctor Ramiro Bejarano, el espectador, pues opinaban en algún sentido de que ese tipo de artículos hacían que el presidente, por ejemplo, entre comillas, suplantara a la rama judicial y tomara unas decisiones que le competen esas a los jueces de la República. ¿Qué opina usted, senador? Gustavo, la figura del indulto, la figura primero de gestores de convivencia y gestores de paz es una figura que se utiliza desde el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces no es nueva. Y la figura del indulto, de hecho, está en la propia ley cuatro dieciocho. Lo que pasa es que esa figura se circunscribe a los delitos políticos. Entonces había una discusión profunda, que yo aquí no quiero decir nombres, quién es a favor o quién es en contra, si eso, lo que una asonada o una pedea podía ser catalogado como lo que se denomina un delito político. Entonces estaba la discusión, se llegó al debate y luego se decide sacar. Entonces se decidió, Gustavo, tres cosas. La ley de orden público se vota hoy, que es el marco para poder hacer los procesos de paz y procesos de acercamiento a la justicia. Hay una ley sobre sometimiento a la justicia que se presentará en dos semanas, que será el otro debate, y una norma de protesta social, la cual yo no conozco todavía, pero la está preparando el Ministerio de Justicia, que aspiramos a que sea debatida o se presente en el mes de marzo. Yo no creo que ya estas ocho o nueve semanas que quedan se alcance a presentar. Y allá se darán todos los debates entre esos censos, si es posible o no indultar en medio de situaciones que ocurran por protesta social. Pero entonces, para que quedemos claros, senador, ahora con esta ley, sin ese par de decretos o sin ese par de artículos que se le han quitado, los individuos de la primera línea que fueron capturados y que están judicializados, por ahora no van a salir porque eso ya no está incluido en esa norma, no van a ser gestores de convivencia. Eso a hoy no se puede hacer ni va a pasar. Y tampoco iba a pasar con la aprobación de la norma, porque el proceso indulto es mucho más, es largo y complejo. Pero sí, de acuerdo, o sea, esos dos artículos no van, por ende eso no existe o no va a existir si se aprueba hoy en Senado y mañana en Cámara. No existe en la jurisprudencia, entonces sí, no se va a dar. Yo lo que le estoy entendiendo y si lo estoy interpretando bien es que se saca en este momento esta figura del indulto porque el indulto, como está establecido constitucionalmente, solamente procede para delitos políticos. Pero lo que le estoy entendiendo, si es así, si no me corrige, es que están estudiando la manera de poder incluir artículos de la reforma, de la protesta social, que podrían volver a incluir este, no llámeme un indulto, sino perdón a los manifestantes en el marco de la protesta social. O sea, es decir, la propuesta no está completamente muerta, sino lo que se está mirando es cómo se incluye para que quepa, aunque no sea delito político. A ver, digamos, si no, se saca de la ley 418 del orden público y el otro año se presenta una nueva ley. No es que se vaya a incluir en esta más adelante, porque aspiramos a que la ley quede aprobada el día de mañana después de la sesión en Cámara. Entonces, lo que ha hablado el señor ministro de la Justicia es sobre una ley para evitar la estigmatización de la protesta social y ahí se abordaría ese tema, si es que se llega y se considera abordar. Digamos, para un sector grande del pacto histórico, yo soy del Partido Verde, la coerción del gobierno, pero no del pacto, para un sector del pacto histórico, esto fue una promesa de campaña y ellos van a insistir, van a insistir, ya sea por medio de congresistas o por medio de una propuesta del gobierno. Y bienvenido, o sea, en general así son las democracias, se discute en el Congreso, que llegue la ley y ahí en ese momento se va a discutir. Yo no creo que hayan temas dejados para discutir en el Congreso. Lo que hemos entendido es que las personas, digamos, que están detenidas por haber estado en la protesta serían las que tendrían ese indulto, pero hay otras que tienen los siguientes cargos. Tentativa de homicidio, secuestro, tortura, terrorismo, fabricación o porte de estupefacientes, empleo o lanzamiento de sustancias o objetos peligrosos, obstrucción en vía pública, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno y concierto para delinquir. ¿A ellos también se les está buscando ese indulto? En eso es muy claro qué es indultable y qué no. Por ejemplo, los temas de homicidio, eso no es indultable. Violencia sexual, eso no es indultable. De hecho, el Centro Democrático presentó una proposición para que se incluyera miembro de la policía. Entonces hay unos temas que son indultables y otros no. Al momento eso se circunscribe, vuelvo y repito, a delito político. Hay otros temas que no son indultables y por eso en el Código Penal colombiano y en todos los acuerdos internacionales son suficientemente claros que es y que no es indultable. Incluso si la discusión llegara, digamos, el próximo año, hay temas nuevos y repito que no es posible que se haga indultable. No, es imposible por temas de acuerdos internacionales. Entonces ahí en eso hay unos límites. ¿Qué era indultable? Por ejemplo, daños en bienes públicos, daños incluso en bienes privados, pero temas de homicidios, delitos sexuales, eso no se está contemplado, pero porque ya el propio Código Penal colombiano no lo permite. Senador, ¿el gobierno cree que tiene algún tipo de responsabilidad de gratitud con la primera línea por su triunfo en las elecciones, el triunfo del presidente Petro? No es gratitud lo que yo siento que pasa, digamos, en el sector del pacto histórico. Es promesa de campaña. Y ellos dicen que les gusta cumplir la palabra y que van a pensar en eso. Y en esto, Gustavo, hay una cosa que yo, cuando a mí me llegaron los dos artículos y a mí me tocó defenderlo, yo lo dije. Mucha de esa gente, porque no todos los que están procesados son primera línea, por ejemplo, estamos hablando de unos 300 muchachos y muchachas que están en eso, de 19 y 20 años. Yo creo que alguna de esa gente merece una segunda oportunidad. El Estado no tiene por qué condenarlos a pesar de todos los errores que hayan cometido a sacrificarles 60, 70 años de vida. Yo sí creo que hay posibilidades de revisar eso. Entonces, es más una promesa de campaña que una deuda, si usted lo quiere ver así. Pero pues eso se debatirá en su momento en el Congreso de la República y veremos si eso pasa o no pasa en democracia. Si los votos alcanzan o no, se aprobará. Y si no, pues, ni modo, no se aprobará. Senador, muchísimas gracias. Quedamos pendiente del escenario del Congreso. Muy amable.